Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta nueva edición del Reporte de la Tarde, como todos los días, aquí para, por supuesto, repasar toda la información, lo más importante de estas horas en nuestra localidad, con un día, bueno, con cosas que han ido sucediendo, accidentes de tránsito, algunos hechos policiales, también novedades en cuanto a lo cultural, a lo social, bueno, a lo deportivo, anoche con una clasificación con angustia de Paraná a la próxima ronda de la Copa Federación y, por supuesto, también siguiendo de cerca todo lo que pasa con los preparativos de cara al fin de semana en cuanto a actividad deportiva, porque San Pedro de a poquito va retomando la normalidad, también con respecto al fútbol, al deporte, anoche en el fútbol, sí marcó el regreso de los hinchas a la cancha de Paraná, buen marco de público para acompañar, después de tantos meses, al equipo San Pedrino que se presentaba por la ronda de cuarto de final de la Copa que organiza la Federación Norte de Fútbol. Bueno, también hay novedades en el ámbito de la salud con los esquemas de la vacunación y, por supuesto, también charlas y otras situaciones que tienen que ver con la actualidad de San Pedro. Justamente decíamos que en la jornada de hoy se presentó la fiesta de las colectividades con un programa completo con números de primerísimo nivel que vuelven a San Pedro y en un ratito vamos a contar de otros que también se están programando con alguna información cambiada pero que vamos a estar actualizando en un ratito nada más porque al menos hay algunos empresarios de la ciudad que pretenden que lleguen a San Pedro artistas de primerísimo nivel de quienes hoy quizás sean los más taquilleros en nuestro país así que en un ratito les voy a contar. Pero antes vamos a meternos de lleno en lo que fue hoy la presentación de la fiesta de las colectividades y lo más importante que se dijo con esta conferencia que fue encabezada por la Secretaria de Turismo en este caso la licenciada Marcela Cuñer esto es lo que decían trabajando en unas cuantas reuniones para preparar las fiestas de las colectividades que se va a brindar el sábado 9 el domingo 10 y el lunes 11 al mediodía la idea fue que cada uno de los países que representan esta comisión esté representado en el escenario tuvimos que decidir cuando se hizo toda esta apertura que ya se podían tener los eventos masivos lo organizamos con poquito tiempo pero la idea es poder disfrutar ya de estas fiestas al aire libre a partir del 1 de octubre ya no va a ser necesario la utilización del barrijo en lugares públicos al aire libre así que la verdad que los esperamos para que puedan disfrutar siempre con todos los cuidados lo hacemos en el paseo público para que podamos seguir cuidándonos y estar distantes y que cada uno tenga su espacio pero la idea es invitarlos a disfrutar de esta gran fiesta de las colectividades 9-10 y 11 de octubre al mediodía vamos a estar presentes ahí nosotros vamos a presentar en la carpa cultural vamos a exponer bibliografía voy a hacer una exposición de chistu que es un instrumento típico vasco y también vamos a estar con una con un gazebo vendiendo bebidas típicas aparte van a venir dos grupos de danza como ya explicó Marcela uno del centro vasco de San Nicolás y otro de Arrecife el rincón de los gauchos como todos los años va a tener presente el fogón donde podrán disgustar choripán bacipán empanadas y por supuesto las tortas fritas para el mate y en la carpa cultural lo que van a poder ver es todas las pilchas de gauchos o sea ponchos ropa que se usa para los desfiles a caballo así que los esperamos a todos que vengan con buen apetito porque van a poder disgustar cosas ricas representando a la comunidad de Venezuela si bien sabemos una comunidad que ha crecido mucho en esta ocasión vamos a representar la carpa cultural todo lo que son instrumentos propios digamos de la música de la cultura de Venezuela vamos a tener una biografía un libro digamos demostrando todo lo que son los estados acá llamado provincia de nuestro país también y digamos una breve reseña de toda la cultura que hay en cada uno de ellos también vamos a tener un stand de venta de comida en donde vamos a demostrar todo lo que es la arepa vamos a tener dos platos típicos que es la arepa y los tequeños y vamos a tener una bebida típica que la vamos a incorporar que se llama papelón con limón ok así vamos a poder representar y dar un poco de nuestra gastronomía a todo el pueblo argentino represento a la colectividad italiana y vamos a estar en la carpa cultural con trajes típicos algunos elementos que son originarios de nuestros antepasados que los han traído en sus viajes y también con bibliografía vamos a participar con bailes en el escenario y la parte gastronómica va a estar en el vagón el oso negro es quien va a hacer comidas típicas para degustar los tres días en que dura la feria la colectividad alemana como siempre va a estar presente vamos a estar en un stand cultural y con una particularidad que es demostrar cómo llegó el bandoneón traído de Alemania a la Argentina y su vinculación con el tango que tal vez muchos no lo sepan y que es uno de los instrumentos que más suena en el tango eso es para la carpa cultural después para el patio cervecero que hacemos siempre bueno la tradicional cerveza por supuesto una cerveza artesanal tirada y salchichas con chucru y frankfurter serían los platos más fuertes típicos en nombre de la colectividad española nosotros vamos a estar presentes si bien este fue un año difícil en lo social y en lo económico no podemos estar ausentes en honor a nuestros antepasados que fueron los que forrojaron este país nosotros vamos a estar representados en el escenario con Rocío del cielo una cantante importante dentro de la colectividad española con un equipo de bailarinas esa es nuestra participación en el evento bueno como todos los años participaremos con una carpa gastronómica donde se van a brindar los platos típicos fundamentalmente platos típicos mallorquines hablemos de ensaymada empanada mallorquina la coca bueno y otros y otros en el escenario contamos con dos grupos de baile uno de mayores y otro de menores que actuarán los dos días y bueno y por la carpa cultural tenemos folletería fotos hay un flyer con todos los nombres mallorquines tanto que están en argentina como en mallorca donde se puede consultar inclusive por algunas dudas de alguien que por su apellido le parece que puede llegar a ser descendiente o no que más tenemos bueno creo que esperarlo que que nos que vengan todos y como ya dijeron los muchachos nos encontraremos el 9 y 10 de octubre en el paseo público los dos días va a haber ensaymada de demostración en vivo de la ensaymada de la ensaymada mallorquina o sea elaboración de la ensaymada mallorquina y por otra parte también del vestuario que van a presentar las chicas o sea la denominación y vista del vestuario de ellas comenzamos con este evento a nivel masivo las expectativas son muchas las reservas con respecto a hotelería cuando se trata de las visitas que vamos a recibir ya está casi todo completo para ese fin de semana hay más actividades que después les vamos a ir contando pero creemos que la fiesta más fuerte va a estar en el paseo público invitamos a todos con precaución a seguir cuidándonos para poder fusionar la parte de salud con la parte económica porque esto realmente así lo ve el intendente como un movimiento económico y que generador de empleos lo vea esta actividad tanto turística como cultural y por eso la verdad que estamos muy contentos de poder comenzar finalmente a salir y a tener una vida como la teníamos antes también quiero sumar que en la capa cultural va a estar Japón Chile y Francia con sus banderas y también algunos talleres va a dictar tanto Japón como Chile la idea es sumar a todas las colectividades nosotros estuvimos difundiendo por las redes que queríamos que todos estén representados porque creemos que sea una gran fiesta de las colectividades por todo el mundo heterogéneo que tenemos en nuestra ciudad y queremos mostrarle nuestra oportunidad bien estaba entonces lo que sucedió hoy en la mañana allí en el centro cultural Abelardo Castillo donde se desarrolló la presentación podemos decir el regreso de la fiesta de las colectividades que después de el año anterior donde no se puede realizar por la pandemia bueno finalmente este año va a haber fiesta de las colectividades y quizás se transforma en el evento masivo que regresa a la ciudad luego de las medidas que se adoptaron en torno a la pandemia el programa completo de la fiesta de las colectividades arranca el sábado 9 de octubre a las 14 horas con la actuación del coro Farabolini luego a las 14.30 se presentará las artistas de la escalera de las flores a las 14.45 y Garaba Taldea que es un grupo de danzas vascas de San Nicolás a las 15.15 actuarán Pialando Recuerdos de Carlos González 15.30 Fente Polseguera que es el grupo de baile de la agrupación Mallorca a las 16 se presentará bueno la fiesta oficial de las colectividades luego a las 16.20 estará actuando Leo Bellón a las 17 Joaquín Churralín a las 17.30 Martín Franchini a las 18 El Fogón de Santa Lucía a las 18.30 el artista Luis Rodríguez a las 19 Angélica Soca que estará presentando un show de danzas árabes a las 19.30 Daniel Cabrera a las 20 estará actuando Rocío del Cielo cantante de música española a las 20.30 Jacaré Manso que estará interpretando música literaleña y la jornada cerrará a la hora 21.20 con la actuación del grupo Lomancero Santiago de Leocadio Torres ¿Por qué destacan esto? Porque hoy saben ustedes que después está el otro grupo que se llama Los Manceros Santiago de Leocadio Torres y que es el original y quizás hoy el más taquillero que va por que da vuelta por los escenarios más importantes de la Argentina y Los Manceros Santiago de Leocadio Torres es un grupo que se ha desmembrado de lo que es Los Manceros originales también tiene un excelente nivel pero también por ahí no han tenido la chance si bien son grupos conocidos y han actuado en festivales bueno hoy no tienen por ejemplo la trascendencia que mantienen Los Manceros Santiago pero es un grupo de primer nivel que va a estar aquí en San Pedro cerrando la primera jornada y la segunda jornada el domingo 10 a la hora 14 se estará presentando Vera Klein el grupo de canto en portugués del Conservatorio de Música a las 14.30 estará actuando Daniel Toledo de Venezuela a las 15 horas se presenta Danzari que es un grupo de danzas vascas de Arrecifes a las 15.20 Susana Mirri Pasión de Tango 15.20 15.40 se presentará el grupo de baile Los de Salta con Eugenia Capre como principal artista de la agrupación 16 horas Fusión una banda local que hace un tributo al rock nacional a las 16.30 toca Petition Baila en realidad Petitios Mallorquines a las 17 se presentará la fiesta de las colectividades con los representantes de cada una de las colectividades en San Pedro a las 17.20 estará actuando Roberto Benvenuto un solista tropical 17.50 ley siculis que es la casa familia siciliana a las 18.20 Sol Alto Aguirre a la hora 18.50 vuelve Liz y culis de la asociación casa familia siciliana 19.10 se presenta Manat de Yasmín Ortiz la escuela de danzas árabes de gobernador Castro 19.30 Lar Iglesias con un show de pop acústico a la hora 19 toca Malibú un grupo local a las 20.30 a la banda revolución y a la hora 21 el espectacular show de la una de las cantantes tropical más taquilleras del momento la que se codea hoy con Ángela Leyva con Rocío Quirós con Carina la princesita bueno va a estar actuando en San Pedro por segunda vez porque yo estuve una vez hace pocos meses en el Club de la Esperanza me refiero a Eugenia Quevedo un show de primerísimo nivel así que para cerrar la fiesta de las colectividades en San Pedro con la presentación del artista que se destaca por música tropical pero música de cumbia santafesina que es un emblema dentro del género en todo nuestro país esto va a ser el día 9 10 en el escenario del paseo público y el 11 va a ser solamente la actividad gastronómica por otra parte aprovechamos y vamos a compartir en esta misma presentación estuvo hoy Claudio Rivas que es el titular de 30 y algo bueno y estuvo hablando de lo que será la presentación del grupo La Conca en el estadio municipal en los próximos días compartimos lo que decía que va a haber el fin de semana largo próximo ahora en octubre el día lunes 11 vamos a tener a La Conga en el estadio Claudio Rivas es uno de los organizadores así que les va a poder contar detalles lo que se va a vivir ese día lunes bueno que tal como les va bueno agregamos algo más para San Pedro espero que que la gente pueda disfrutarlo porque va a ser un show que no lo van a ver en otro lado es como si lo fueran a ver a Lunapar ahora que vienen en noviembre les cuento más o menos la boletería se va a abrir a las 17 horas igualmente se están vendiendo populares campo porque ya plateas se vendieron gracias a Dios en un día solo queda platea campo se puede ir con reposeras y con equipo de mate no mochilas sino reposera y equipo de mate y la entrada al espectáculo va a ser a las 18 horas hasta las 20 horas el ingreso eso quiero quedar claro porque después de las 20 horas no se puede ingresar va a haber una banda soporte dos bandas soporte Cristian Festa y la banda Revolución de acá de San Pedro y a la aproximadamente entre 20, 30 21 horas es el comienzo de la conga que son dos horas y media de show se va a montar un escenario con pantallas de led con toda una escenografía como nos acostumbra la conga y bueno los esperamos a todos la entrada popular es de mil pesos es barata porque tuve la suerte de ir a ver a los palmeras el domingo pasado y nada que ver los costos que tenemos nosotros a lo que cobran en un anfiteatro en Rosario por ejemplo pero bueno le hicimos ese precio para que pueda ir de mayores de 12 años para arriba pueden ingresar menores de 12 años para abajo no pueden ingresar por el tema del seguro de espectador no sé si quieren preguntar este es el primer espectáculo de estas características que se desarrolla desde que estamos en pandemia ¿no? ¿cuál es la expectativa que tienen? ¿qué les decía a la gente a ustedes como organizadores de eventos respecto de la esperanza de tener en algún momento un espectáculo de estas características? la idea es que la gente está como media aburrida y cansada de estar encerrada eso es lo que yo veo y como que la gente quiere salir y quiere tener un disfrute algo como para mover las cachas vamos a decir y después la idea es seguir con esto es seguir con un evento por mes esa es la idea que tenemos ya programado dos bandas buenas 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 que tengo que confirmarlo en estos días pero la idea es que sigamos en esta quiero agradecer a la municipalidad de San Pedro a Marcela que nos da todo el apoyo porque si no no se puede bueno le aclaro que va a haber seguridad va a haber todo señalizado para que la gente se ubique bien son 20 baños químicos que vamos a poner adentro del estadio implica una organización de cuestiones adicionales y de costos adicionales imagino organizar un espectáculo así pensando en las cuestiones preventivas de la pandemia ¿no? sí tratamos de seguir un poco el protocolo vamos a decir vamos a tomar temperatura vamos a tomar bañar las manos con alcohol y después bueno el que quiere ingresar con barbijo ya por lo que veo después del primero ya se libera un poco más todo esto y la idea bueno es que que todo la pasen bien y que no sé que disfruten el show eso es lo principal porque va a haber cosas más lindas dentro de un tiempito más bueno estaba la palabra de Claudio Rivas uno de los sanpedrinos que está en este caso organizando la llegada de la conga a San Pedro para el 11 de octubre acá nos preguntan distintos oyentes que sabemos sobre la presentación de Sky en San Pedro bueno lo que pudimos saber es que el histórico guitarrista de Los Redonditos de Ricota podría estar llegando a nuestra localidad en la última el último fin de semana de noviembre así que bueno hay que tener en cuenta y digo esto más que nada para los organizadores que justo esos fines de semana arrancan los bailes regresados digo por la convocatoria por lo que por ahí pueden llegar a a mover de gente y bueno por ahí grandes eventos en un mismo día bueno por ahí genera que alguna de las algunos no funcionen así que bueno les digo para que si no lo saben se lo vamos contando porque hoy justamente la opinión semanaria emitimos una una nota donde este justamente hablamos de los este distintos eventos que se vienen programando por ejemplo para el mes de noviembre bueno se habla de la llegada de Sky a San Pedro y también por allí se habló de la llegada de Legante les voy a contar que Legante tenía todo listo para venir este sábado a San Pedro y que por cuestiones operativas no 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 se va a dar todavía estaba previsto que se presentara en el club atlético los Andes pero está pendiente la presentación y muy probable que suceda en octubre ahora también hay algunas autoridades que hablan de que Legante podría presentarse igual que Sky en el mes de diciembre en el estadio municipal pero ya en la cuestión de organización y logística pero en principio les cuento que Legante creo que era algo más con sorpresa y bueno iba a tener una semana solamente de difusión se iba a presentar este sábado este que viene en el club los Andes pero después por cuestiones operativas se postergó y se está programando para que sea en el mismo lugar en el mismo club pero a mediados del medio de octubre todo lo que pueda modificarse y lo que pueda suceder este de aquí en adelante seguramente se lo iremos contando y sabemos que también el propio Claudio Rivas dependiendo por supuesto de como como salga todo con respecto a la presentación de la conga bueno están evaluando la llegada de otros artistas también a San Pedro y también hay que esperar la reactivación de otras instituciones que tienen programados o venían programando eventos de primerísimo nivel y también bueno tienen la intención de una vez que se normalice todo poder contar en San Pedro con la presencia de artistas de primer nivel como sucedía todos los fines de semana en distintos lugares de nuestra localidad bien saludamos a los amigos que ya se conectan a nuestra transmisión le damos las buenas tardes a Hugo Verdón a Marta Fon al compañero José Gil que dice buenas tardes compañero de a poco vamos volviendo a la normalidad saludamos a Mimi Vásquez saludamos a Sebastián Preiti que dice espectacular noticia es gratis para los que no tenemos para pagar la Centra Desierto se refiere Sebastián a la fiesta de las colectividades que a la gente que le gusta los eventos podrán ir al paseo público y disfrutar de la fiesta de las colectividades sábado y domingo con entrada totalmente libre y gratuita bueno y Silvia Villalón es quien nos pregunta que hay desierto sobre la presencia de Sky en San Pedro bueno todavía no está cerrado pero en cualquier momento en cualquier momento de la semana ya podemos confirmarlo nos saluda María Teresa Albert y también Ana María Bustamante a todos les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión de la tarde del día miércoles bueno siguiendo con las noticias de nuestra localidad vamos a hablar del deporte porque anoche finalmente se llevó a cabo el partido revancha de la Copa Federación entre Paraná y las Campanas de Campana el equipo El Virrojo había ganado 1 a 0 en el partido de ida y parecía que de local las cosas iban a ser mucho más sencillas pero no fue así Paraná estuvo lejos del nivel esperado y así entonces el equipo visitante cuando Paraná se descuidó logró marcar el gol que lo igualó en la en cuanto a la serie de estos 180 minutos y tuvieron que definir en los penales a todo esto Paraná había sufrido dos expulsiones a lo largo de los 90 minutos lo que también los obligó a jugar un partido totalmente diferente estoy hablando de la expulsión de Corradini y la expulsión de Torrens cuando se transitaba cuando el partido transitaba los minutos reglamentarios así que Paraná tuvo que desarrollar otro juego al cual por ahí no lo tiene muy acostumbrado pero para poder defender el 0 bueno después el equipo visitante se encuentra con el 1 no se era a favor pues ni tuvieron que ir a definir en los penales se nos contaban que no fue para nada buena la actuación de la terna arbitral encabezada por Emil Michellón que cada tanto aparece en San Pedro lo que sí llamó la atención que es un árbitro de Zárate y vino a dirigir a un partido que vino en equipo de Campana donde habitualmente los árbitros de Zárate dirigen en Campana así como no había también algún enojo por esa designación pero bueno ya es cuestión de la Federación Norte bueno Paraná le decía ganó por penales la figura fue Emiliano Piri que logró detener dos de los disparos del equipo zarateño Paraná formó con Piri en el arco César Machena Jonathan Ramón Sergio Torrens y Gastón García Facundo Arrieta que es el capitán Juan Cruz Corradini Valentín Escobar Franco Boaglio que fue reemplazado por Tomás Domínguez Francisco Espíndola y Valentín Ramos que fue reemplazado por Valentín Curra el técnico Agustín Castro en este caso los suplentes fueron Franco de los Santos Nicolás Ledesma Simón Paradela Nicolás Detler y Valentino Salvatierra en este caso Atlético de las Campanas lo hizo con Enzo Cejas Agustín Godoy Marcelo Dorregaray que fue reemplazado por Alan Sosa Leonel Montani Alejandro González Damian Arce Lucas Queipo que fue reemplazado por Franco Ota bueno también jugó Franco Rodríguez Sergio Sosa Diego Gómez Enzo Ramallo el técnico Sebastián Faría los suplentes Manuel Coesta y Roberto Sosa el gol del partido lo anotó Fernando perdón Alejandro Gómez a los 40 minutos del segundo tiempo el árbitro fue Emile Michelón y se fueron expulsados como les decía Sergio Torrense en Paraná a los 44 minutos de la primera parte se fue expulsado a los 33 de segundo tiempo a Juan Cruz Corradini y también se fue expulsado ya en el tiempo de alargue el jugador Montani de las campanas los penales en Paraná fallaron Espíndola convirtió Machena Arrieta y Ramón y en las campanas marcaron García y López mientras que Sosa Luerro y Piri atajó el remate de Ota y Cejas el que juega en las próximas horas es Banfield el equipo Sanpedrino que es el otro que llegó a la ronda de cuarto de final estará recibiendo a Sport de Salto el próximo sábado en el estadio municipal y luego le estará devolviendo la visita en cuatro días en la localidad de Salto así que bueno las expectativas por Banfield ya tenemos un equipo de San Pedro en las semifinales y esperamos por el taladro entonces que también buscará ingresar a la próxima ronda de la Copa Federación estamos hablando del torneo que había arrancado en el verano del 2020 pero que lamentablemente las condiciones sanitarias obligaron a tomar medidas y finalmente se reanudó ahora prácticamente a la mitad del 2021 bien estamos llegando al final de esta edición del reporte de la tarde primero saludamos a quienes cumplen años en esta jornada los que habitualmente a los amigos que habitualmente nos mandan sus mensajitos para compartir los saludos en la jornada bueno saludamos a Andrea Jarvit que cumplió 31 años a Mili López que también está cumpliendo años a Elena Acosta también le deseamos un feliz cumpleaños a Vicente que también festejó sus cumpleaños en el día de ayer a Mónica Bartolomé que cumplió años y a Chiara Castañola que también festejó cumpleaños el día 25 de septiembre ahora sí nos estamos despidiendo muchas gracias por habernos acompañado nosotros nos encontramos mañana 17.30 como todos los días para seguir repasando la información recuerden que nos pueden acompañar a través de el portal de la opinión semanario también las redes sociales y Facebook con Sin Galera y la opinión y si no también el canal de YouTube Sin Galera TV y todas las imágenes de lo que pasa en San Pedro en cada uno de los rincones de la ciudad debe ser hasta mañana como les decía 17.30 es el horario para reencontrarnos con toda la información de la opinión de la opinión de la opinión Gracias.